bien amigos muy buenas noches muy buenas noches muy buenas noches y hemos estado explicando en los últimos vídeos las leyes de signos para la suma y nos toca ahora establecer la posibilidad de que hayan o se den leyes de signos para la resta en este caso sabemos que cuando tenemos una expresión que contiene valores con signos positivos negativos coeficientes de diferente naturaleza y una misma literal en todos los términos podemos recurrir al mecanismo de primero organizar según el signo en este caso tenemos dos grupos ya que sólo hay dos signos en la matemática un grupo de valores negativos otro grupo de valores positivos y luego resumir cada grupo en un único valor el grupo de los negativos nos da menos 7 m y el grupo de los positivos nos da más 2 m y hasta este punto nosotros vemos que cuando los valores tienen diferentes signos lo que procede es establecer la diferencia entre los valores negativos y los valores positivos sin embargo hay circunstancias en las cuales es conveniente aclarar que la suma y las restas son dos lados de la misma cara la suma se da cuando todos los valores tienen el mismo signo en este caso todos los negativos se suman y todos los los valores positivos se suman y la resta se da en este caso como una diferencia entre valores positivos y valores negativos y supongamos el primer caso cuando dos expresiones que están encerradas entre paréntesis están unidas por el signo más que quiere decir básicamente suma lo que vamos a hacer es observar el signo que está delante del primer grupo vamos a ver que no está escrito el signo y en consecuencia es positivo y vamos a sacar estos valores los vamos a sacar fuera del paréntesis exactamente de la misma manera como están dentro del paréntesis el segundo grupo también tiene un signo positivo adelante y vamos a sacar la información que está adentro del paréntesis también con los mismos signos que tiene adentro del paréntesis ahora nos queda una expresión donde dice más 3x menos 1x y recurriendo pues a la regla que dice que cuando los signos son diferentes hay que establecer la diferencia la diferencia está a favor de los positivos con un valor de 2 entonces escribimos el signo positivo y la diferencia es 2 y a continuación la literal que estemos trabajando este es el caso cuando hay una suma y esto es válido para cualquier tipo de valores supongamos que ahora los valores del primer grupo son más 2x y los del segundo son más 4x al sacar los del paréntesis vamos a tener más 2x más 4x y como son cantidades con el mismo signo se van a sumar o asociar vamos a tener 2 más 4 igual 6 y la literal con la que estamos trabajando es x un último ejemplo de este caso en el primer grupo tenemos menos 1x y en el segundo menos 5x el signo que está entre ambos es de sumar sacamos del paréntesis el primer grupo de datos menos 1x sacamos del paréntesis el segundo grupo de datos nos queda menos 5x luego tenemos menos 1x menos 5x como son cantidades con el mismo signo se deben reunir y luego tendremos uno reunido con 5 nos va a dar 6 y la literal es simple y sencillamente la misma que en los datos originales otra regla muy importante en la suma es que los términos se pueden cambiar de lugar sin alterar el resultado de la suma da lo mismo en este caso decir menos 5x más menos 1x que decir menos 1x más menos 5x el resultado va a ser exactamente el mismo esta propiedad se llama propiedad conmutativa de la suma supongamos ahora que tenemos dos grupos de datos encerrados entre paréntesis y en medio entre los dos grupos de datos tenemos el signo menos que indicar resta entonces el primer término se va a llamar minuendo luego tenemos el signo de resta y el segundo término se va a llamar sustraendo mientras que la respuesta se va a llamar resta o diferencia bueno ahora veamos cómo funciona esta forma de la operación el minuendo tiene adelante signo positivo cuando no está escrito por lo tanto el valor sale idénticamente como aparece originalmente más 3m en el caso del sustraendo la situación cambia porque el signo dice quitar y este signo de resta lo que hace es que cambia el signo que está en la información que está adentro por el signo contrario también se puede aplicar un principio relacionado con la multiplicación signo menos por signo menos no daría más y otra forma de explicar esta situación es que cuando delante de un paréntesis el signo es negativo o resta o signo menos y queremos sacar los datos del paréntesis los datos que están dentro del paréntesis salen con el signo cambiado entonces vamos a tener afuera de paréntesis más 5m y ahora nos quedan dos datos que tienen el mismo signo más 3m más 5m observemos que el signo de resta se diluyó es decir se metió adentro del signo que está ahora delante del sustraendo entonces vamos a ver que cuando las dos cantidades tienen el mismo signo se van a unir y el signo va a ser positivo y 3 más 5 nos va a dar 8 y la literal se copia simple y sencillamente entonces hablar de suma o resta es relativo y hablemos de resta cuando el signo que está entre dos grupos de datos es específicamente el signo menos algo muy importante de notar en la operación de resta es que el orden de los términos sí es importante por ejemplo cuando vamos a hablar de cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo esto sí es importante vamos a ver que si intercambiamos el orden de los términos en la resta es decir estamos haciendo una conmutación o cambio de orden en los términos no vamos a obtener el mismo resultado vemos pues que al sacar de paréntesis estos datos del primer paréntesis nos va a salir menos 5m y del segundo paréntesis cuando multiplicamos el signo que está delante del paréntesis por el signo que está adentro menos por más nos daría menos y la operación nos quedará como menos 5m menos 3m y el resultado no va a ser 8m positivo sino que va a ser 8m negativo entonces vamos a concluir que cuando se trata de la resta algebraica si importa el orden de los elementos que se están operando y hasta aquí llegamos con este pequeño vídeo gracias esto es para estudiar en casa y para aplicar en los problemas del colegio o la escuela o el instituto gracias por vernos y suscríbase al canal gracias